Que no me cambie nada por allá, que yo no quiero ver tanto pasar Marco mi palito me saca rico al poder pensar Que yo soy tu hijo, como Muñoz Jorge y Escobar Yo no tanto sigo, si no me sabes que no hay que adorar Es que la historia de una dejo acá para olvidar Que después tu hijo, mi hijo, mi hijo y déjame soñar Déjame soñar Que mi salvador no deje y todo está, que no le quita nada, nada más Que se abandó, que se estudian y no lloró de allí Guarda mis mal manos, no vale ser que el canto solzado Que quiero un malo hasta que no hay la gata que no va a decir Déjame soñar de aquí, déjame soñar Déjame soñar Yo quiero oír un imán cantar Y le contesto un gallo en madrugada Como el tomado se leen en las rosas de mi rosal Mejor de este vestuario de esta concha de tu bar Pa' que me jodan y díganme que yo deje que te vaya Déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar, Boripa Déjame soñar, déjame soñar Déjame cantar desde aquí por la canta de Boripa No me llamo a pedir Déjame soñar, déjame soñar Soñando contigo que el niño no es para todo Que salida que me llena de sentimientos Déjame soñar, déjame soñar Déjame soñar, déjame soñar Déjame soñar, déjame soñar Y se me...